Finca Escuela Tierra Viva es el gran proyecto de Cobranada por la formación agroecológica de los campesinos del oriente antioqueño y esta vez lo lanzamos en San Carlos. Veamos cómo se vivió ese momento. Lo que vamos a trabajar son tres temáticas principales, es la agricultura biológica, la agricultura regenerativa, lo que nosotros llamamos agricultura solidaria, que es una agricultura para la vida, no solamente solidaria con el productor y el campesino que está trabajando la tierra, sino también solidaria con la naturaleza porque no la estamos afectando y solidaria con el consumidor porque estamos entregando alimentos sanos. También a partir del trabajo nuestro de la finca escuela vamos a impulsar y a desarrollar todos los conceptos de permacultura que también complementan todo ese trabajo con la tierra y permiten darles instrumentos y herramientas a los estudiantes y a los campesinos que puedan utilizar en sus fincas y cosas prácticas que puedan establecer para mejor vivir y para desarrollar mejor su productividad. Y no es tampoco menos importante el tercer tema que es enseñarles todo lo que es el cooperativismo financiero, enseñarles a que todo lo que se produzca hay que hacerle cuentas, hay que enseñarles a sacar cuentas básicas de los productos, cómo se pueden volver más eficientes, cómo podemos trabajar colectivamente creando estrategias financieras colectivas que fortalezcan al grupo y que nos permitan alcanzar los objetivos que tenemos trazados. Finalmente a futuro nosotros tengamos una red de distribución y que le podamos decir a consumo, vea, esto es lo que estamos produciendo en San Carlos, en Granada, en Alejandría, en Concepción, y que el campesino, el que está trabajando todos los días en la tierra reciba lo justo. El día de hoy como habitantes de San Carlos estamos emocionados de participar en este proceso de la cooperativa Co-Granada en el que estamos dando una mirada al campo, a esos lugares a los que debemos volver para hacer la vida sostenible y para que como campesinos podamos habitar nuestros territorios de una manera armónica. Estos espacios son supremamente importantes para que podamos vivir una ruralidad más sostenible y para que podamos cada día tener más independencia como campesinos y habitar de una manera más feliz nuestros territorios. De estos cursos estamos esperando que se generen verdaderos cambios de que podamos hacer prácticas, implementar, seguir creciendo, que como lo propone Co-Granada formemos unas redes cooperativas y unas redes solidarias que nos ayuden a seguir haciendo juntos y a seguir creciendo juntos en nuestros territorios. ¡Gracias!